Que chingue a su madre Buenas noches todos Les dijo Don Quina Que chingue a su madre También la Celina Vamos a ver, vamos a ver El mono de alante Llega a todo baile, llega a todo baile Que chingue a su madre Buenas noches todos Les dijo ese mono Que chingue a su madre El pinche pelo Vamos a ver, vamos a ver El mono de alante El que no lo hay, el que no lo hay Que chingue a su madre Le vamos a ver Buenas noches todos Les dijo Don Quina Que chingue a su madre Los dos enrique Vamos a bailar Vamos a bailar El chingue a su madre El que no lo hay El que no lo hay Que chingue a su madre Buenas noches todos Buenas noches todos El hijo de a esteca Que chingue a su madre La frecuencia es teca Vamos a bailar Vamos a bailar El mono de alante El que no lo hay El que no lo hay Que chingue a su madre Quiero a esteca Quiero a esteca Quiero a esteca Buenas noches todos Yo vendo un conejo Que chingue a su madre También el mollejo Vamos a bailar Vamos a bailar El mono de alante El que no lo hay El que no lo hay Que chingue a su madre Buenas noches todos Les dijo a los gatos Que chingue a su madre Estos dos chaparros Vamos a bailar Vamos a bailar El mono de alante El que no lo hay El que no lo hay Que chingue a su madre El no de alante El mono de alante El mono de alante El mono de alante Que chingue a su madre El mono de alante Estos dos amer Buenori